Ezequiel de Luca Ay, ya no sé cómo hacer Te tengo enfocada No es que solo quiera placer No sé si estás interesada Y no te digo rara Pero no entiendo tu forma de operar Si era mi gana De meterme en tu cabeza para dar lo que pensar Solo un deseo Permitime cumplir El de mirarte y decirte Si tu cuerpo lo siento perfecto La verdad que tanto no me importo Solo con tu beso me siento Todas tus caricias llenas de pasión Lo que hemos vivido Tomé sentido después de conocernos mejor Lindos amapagos, eso reconocemelo Entonces por qué tanta tensión Solo quiero un beso de tu boca Lo demás ya no importa Ves una mirada, la jugada preparada Sabes siempre lo que a mí me provoca No puedo creer como no te diste cuenta Lo que quiero hacer si no existe se inventa Yo quiero hacer que esta isla esté desierta Y como mujer que esta noche es una fiesta Y no te digo rara Pero no entiendo tu forma de operar Si era mi gana De meterme en tu cabeza para dar lo que pensas Basta de dar vueltas Yo puedo fingir Que no hay problema en mirarte y decir Solo quiero un beso de tu boca Si tu cuerpo lo siento perfecto La verdad que tanto no me importo Solo con tu beso me siento Todas tus caricias llenas de pasión Lo que hemos vivido tome sentido Después de conocernos mejor Linda somos pobres Reconocemelo Entonces por qué tanta tensión Te lo juro Necesito que me digas no Y nos vimos Pero ahí está lo que digo No creo que sea lo que sentimos Entonces háblame Te lo cuento No nací ayer Yo te quiero conocer Con tu fantasma que escondes Solo un deseo Permitime cumplir El de mirarte y decirte Si tu cuerpo lo siento perfecto La verdad que tanto no me importo Solo con tu beso me enciendo Todas tus caricias llenas de pasión Lo que hemos vivido tome sentido Después de conocerlo mejor Uh, lindos homofobes Reconocemelo Entonces por qué tanta tensión Ezequiel de Luca La verdad que este mundo Te lo supo de ser Entendido a unos Como tus voces Es tu mentes